Hola, buenas tardes. Hola, buenas. ¿Pero qué chingados pasó? No, pues es que vean, se andan estacionando mal, porque piensan que ya no hay tacos, pero todavía alcanzan. ¿Se subió ahí? Sí, no, piensan que tengo autoservicio, no, pero es que luego vienen bien fuerte, porque piensan que ya no alcanzan, pero todavía hay, todavía tengo, y miren, ya no se va a poder salir. Yo dije, se la van a atrepar, ¿o qué chingados? No, no. No, pero no chingades, se subió ahí, pucha camionzote. Sí, es que digo. Es que luego vienen en la prisa, porque piensan que se acaban, o sea, sí se acaban rápido, pero todavía hay. Sí, no, no chingados. Yo dije, vienen rápido, porque como vi las patrullas, yo dije, no, la tatera se la van a subir. No, 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 ¿cómo creen? ¿Qué pasa, chacarrito? Está parado. Pero un talón. ¡Tacos, pa'l susto! ¡Tacos! ¡Tacos! Hay que aprovechar, hay que aprovechar, que ahorita que vienen todos al chisme. ¿Tacos, va a llevar tacos? Sí, no, va a llevar. No, pues ojalá ahí se le apunte a la gente ahorita, ¿eh? Sí, no, de dónde te voy a aprovechar, voy a meter una promoción, al menos también. Bueno, pues ahorita vengo, pero no puedo poner mi vacasito para echarme mis tacitos y luego el chisme. Sí, a ver. Sí, a ver.